El movimiento de regeneración nacional morena en esta ciudad no ha respetado la equidad de género para elegir a una candidata a la alcaldía de Tapachula. Pretenden imponer a Óscar Gurría Penagos como su supuesto candidato en los próximos comisos electorales. Y es que ninguna de las dos regidoras mujeres de los cuatro que integran el cabildo de Tapachula ha externado su inconformidad o ha emitido alguna petición sobre este tema. A los regidores Héctor Cardo de la Torre, Obedo de los Santos o Cari López se les buscó esta mañana para conocer sus opiniones sobre el tema de la elección de candidato a la presidencia de Tapachula, sin embargo ninguno se encontraba en sus cubículos. Los representantes de esta ciudad se han mostrado tibios y sin mucho interés en hablar sobre el proceso electoral, sumándose muchos de ellos que casi no llegan a desempeñar su papel en las regidorías. La única que respondió al llamado fue la regidora Rosy Urbina, quien presentó su licencia al ayuntamiento y se encontraba ocupada en temas electorales. A los tres regidores de Morena se les llamó a los números que proporcionó su personal, pero ninguno contestó las llamadas para solicitarles su opinión sobre el tema.